¡Suscríbete! 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 No estoy improvisando por descrit de casa El flow impregna y así la que pasa Sube el caché que vengo con la banda Dile a tu banda que la fuma y manda El beat me suena y arriba la tempesta Queda también que esta nipa rengresca La sosa anatómica y el estudio prepara la mezcla La fuma y el pupil es que comence la festa Porque la nip es nuestro Foc al meu llib Porque la nip es nuestro Foc al meu llib Baila dí, baila dí a todos Porque la nip es nuestro O calme unir Foc al meu llib Foc al meu llib Per que la nip es nuestro O calme unir Baila dí, baila dí a todos Foc al meu llib Foc al meu llib Foc al meu llibal Comple un llib Gracias.